Mucho mejor para Lens, ¿no? Y tú te quedas con la ropa de noble y que Raisa se ponga a mejorar más para que no lleguemos. Y esto aumenta la resistencia al rayo y a... Este me viene bien porque lo va a necesitar. Y tú, por supuesto, te vas a poner este. Vale, vamos a ver. Entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que me falta mucho, mucho acero y mucho, mucho acero vale vamos a hacer esto rapidito vale, podemos hacer otros dos más porque nos va a venir nos va a venir bastante bien tener dos más y una más aquí está y no sé si no debería hacer más a lo mejor debería centrarme en el Aizen es que no tenemos más Aizen ¿no? me faltan, me siguen faltando materiales vamos allá y aquí estamos bueno, ahora tengo nivel 19 no me puedo quejar no he visto el máximo de niveles pero ahora supongo que tengo suficientes para subir un nivel costo como por ejemplo una espada Aizen Aizen de bronce y forjamos esto y vamos allá Filocolostra ya tenemos un arma para el Leda y ahora nos queda el ahí estás y este va vamos a necesitar el frío vale cogemos uno de estos y cogemos uno de estos y con esto podemos forjar el siguiente arma Kler Paz está coladito por Kler va teniendo todo esto ahora puedo hacer que Raiza se equipe el nuevo bastón disminuya la defensa y la velocidad uff es lo mejor que más da aumenta el ataque y los puntos de unidad que es muy importante reduce un poco la velocidad Raiza sigue igual y Tao ya que estamos vamos a cambiarle esta Raiza luego vamos a poder vender todo esto y Tao va a poder cambiarse a este martillaco tan maravilloso y antes de nada vamos a ver que nos queda a misiones tengo que encontrar semillas y tengo que encontrar suplementos no sé qué tipo de suplementos pero convertir un objeto derrotar los punis acluir un enemigo excentray action order ir a la torre utilizar todos los objetos vamos a por esos objetos además vamos de noche en el puerto vacío así podemos probar las cosas podemos cargarnos un par de punis más aguantando ahí está No gasta energía Vale, uno más Solo necesitamos cargarnos uno más Vale, y ahora nos cargamos este Vale, lento Vamos a usar La bomba otra vez No me ha dado tiempo que cae aquí la bomba Bueno Vamos entonces a Seguir un ratito por aquí No vamos a hacer Ha sido una entrada A terreno inexplorado Arena fina Esto nos va a venir de maravilla Mira, cosas carmesíes Raíces ¿Para qué estoy cogiendo cosas Si puedo cargarme... ¿Para qué estoy creando yo raíces? No, no estaba creando raíces Y tal, ¿no? ¡Suscríbete! y este ya está convertir objetos en combate hecho y que le utilice su acción mira yo no puedo conseguir todos los materiales de golpe los que tendría que conseguir uno con con la cuchilla los que tendría que conseguir o con la off o con con el hacha lo puedo conseguir todo de uno mira ahí está muy buena esta es una nutra de las débiles dame tus huevos me están dando plumas yo quería huevos que hay aquí que no nos alejemos de la isla eres una cobarde raiza donde está tu espíritu de aventurera y ya está y ya está vale está compañero va a ser va a ser un tambo va a ser un segundito ya lo tengo ¿no? hemos derrotado los punis y hemos hecho los efectos o sea que nos quedan hacer los de raiza aturdir con len utilizar excel dive vale vamos a ir entonces al bosque de las hadas en el bosque de las hadas no hay ningún enemigo así que ¿no? vale lo que vamos a hacer entonces es ir por aquí y vamos a explorar el fondo del bosque además así podemos investigar creo que entiendo los roles que tiene cada uno Raiza es la más equilibrada porque es la protagonista pero aparte de eso tira aparte de eso es la curandera del equipo o sea que tenerla con vida es importante no podemos hacer más de estos me estaba quedando sin ellos o sea que vamos a quitar cositas por ejemplo el agua no me sirve de mucho porque tengo agua limpia ya ahí en en el hogar eso sí vamos a coger esto no sé cuál es el límite de esto no puedo coger esos de ahí mira dos fuera voy a quitar también estos dos de aquí que más o menos son fáciles creo que la misión de llegar hasta el faro nos va a resultar nos va a resultar muy muy difícil al menos hasta es por aquí ¿no? las ruinas de árbol aquí había algo no pasa frío da igual es un área tropical porque hay una cabra ahí no sabes de lo que son las cabras vives con ellas y no sabes de lo que son capas parece que va que hacías en el árbol no sé qué esperaba las cabras no comen papel ¿no? te traes de papel un poco de faetil las cabras comen lo que sea las cabras comen metal comen comen cobre comen papel comen otros seres vivos porque sabéis que los animales no son o herbívoros o carnívoros no pues claro están los omnívoros no no pero es que hay herbívoros hay herbívoros absolutos o sea que solamente comen vegetales pero hay herbívoros selectivos que es un estado entre herbívoro y omnívoro eso quiere decir que normalmente si comerás vegetales comerás plantas pero si se te pilla un animal por delante te lo vas a comer las gallinas por ejemplo las gallinas se supone que comen grano pero si pillan una lombriz se la comen los caballos también se pilla en un pollito se lo comen pero le gusta la zanahoria lo mismo con los carnívoros algunos carnívoros dicen mira no hay mucho más que comer o sea que si hay un si hay un cacho de pan me como el cacho de pan que normalmente me comería un buen filete de de ternera pero si solo hay pan pero si solo hay pan lo dejaré en la aquí la estás pisando cabrón eso cuesta eso cuesta de hacer le da igual y mira hay una firma encima si giras ahora es un ingrediente nuevo ahora resulta que es un ingrediente nuevo no lo sé un momentito esto donde lleva vamos a explorar para esto necesito un martillo explosivo ¿verdad? son las 7 de la mañana y está aquí Raiza en pantaloncitos cortos y con ropa de lana con la lluvia que hay que está empapándolo todo pobrecita Raiza avanza Raiza ¿qué hay aquí? ¡qué árbol más bonito! mira las aguas termales de las hadas más de lo mismo supongo que entonces da igual vámonos supongo que será un jefe esto está bien esto está bien explorarlo eso significa que estamos yendo por caminos correctos nada esto está lleno de comadrejas pues mira aquí hay un cofre no hay sitio en la cesta tengo que venir tengo que venir con con la cesta ya hecha tengo que venir con la cesta vacía que hay aquí cristales esto es un un bicho de estos es un bicho de estos de nivel alto además o sea que tengo que subir de nivel antes de ahora me dejas dime que aquí está el faro descubrir algo nuevo como que esto está lleno de limos tienes que explorar todo el rato lo cual está bien pero esto está lleno de hadas luego voy a buscar el level ¿cuál es el nivel más alto que podemos tener? estos bichos son más fuertes que yo en todos este es el nido de las nutrias asesinas está lleno de huesos y hay una nutria jefa ah mira ahí hay algo que podemos explorar no son nutrias no son comadrejas aquí pueden puede poner aquí puedes poner te puedes tocar locarina y si tocas la canción de las tormentas pues empieza a llover no como antes que solamente llovía aquí abajo sino que yo aquí también arriba es que solo yo abajo ¿y esto qué es? no tienes los objetos para buscar esto ¿no? bueno ¿qué tienes aquí? nada que no haya cogido buenos días buenos días buenos días mis cortan ¿qué hay aquí? hadas de nivel alta Pero nada luego, volvemos a la casa de Raisa. Vale, creo que tengo bastante de todo lo que hay aquí, eh. Tengo que hacer recolección de todos los ingredientes que tengo aquí. Que son bastantes, eh. Es una maravilla. Tengo que mirar los objetos clave, porque seguro que hay algún objeto clave. Estos son los que pudo vender. Esos ya no me sirven de nada. Contenedor. Mira, es un esencial. Esto no sé qué demonios es, pero lo voy a necesitar en el fondo, ¿verdad? A lo mejor es una receta nueva. Lo vamos a dejar entonces por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y en el siguiente vídeo haremos la misión principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!